El sábado pasado, después de reunirse con cinco grandes empresarios, con el Cardenal Brenes y con el nuncio apostólico, la pareja presidencial reconoció por primera vez la gravedad de la crisis política nacional y anunció la necesidad de un entendimiento nacional. Un día después, los empresarios revelaron que el objetivo de ese encuentro había sido crear condiciones para la reanudación de las negociaciones políticas entre la dictadura Ortega Murillo y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que fueron interrumpidas y fracasaron en junio del año pasado por la represión y la llamada Operación Limpieza. El mero anuncio de que podrían reinstalarse estas negociaciones ha generado diversas expectativas de un pueblo que quiere paz, justicia y democracia y ha sido celebrado por la comunidad internacional que está en el proceso de aplicar nuevas sanciones en contra del régimen por las gravísimas violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de estas expectativas que han oxigenado momentáneamente al régimen junto con un préstamo de 100 millones de dólares otorgado por China-Taiwán, los hechos están indicando que Ortega se está burlando de la buena voluntad de la Iglesia y los empresarios y más bien está arreciando la represión en contra de la población. Los hechos son esa bárbara e ilegal condena judicial contra los líderes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena, por más de 210 años de prisión, así como la ejecución de nuevas capturas en el departamento de Carazo realizadas por el comisionado policial Avellán. Los hechos son las torturas en la cárcel en contra del preso político Levis Rogama, el traslado de decenas de presos a celdas de castigo, el maltrato que sufren las presas políticas Lucía Pineda Ubao, Irlanda Jerez y centenares de presas y presos políticos. Entre ellos están seis dirigentes de la Alianza Cívica. Los hechos también son la censura de facto, las amenazas y la persecución que se mantiene contra los periodistas independientes en Nicaragua. Entonces, ¿de qué negociación se puede hablar entre una dictadura represiva y la Alianza Cívica? Si de verdad Ortega estuviera interesado en lograr un entendimiento nacional, lo primero que debería haber hecho es presentar su renuncia y la de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, pues están inhabilitados para gobernar desde el momento en que han sido señalados de perpetrar crímenes de lesa humanidad por los que deben ser investigados para ser sometidos eventualmente ante la justicia. Pero si Ortega se rehúsa a renunciar y los objetivos de este diálogo son negociar los términos de su salida del poder para permitir las reformas políticas y electorales que permitan convocar a elecciones anticipadas. Entonces, hay que crear las condiciones para que esta negociación sea creíble, transparente, viable y efectiva, como han planteado el Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos y la Asociación de Madres de Abril, para que se pueda llevar a cabo una negociación. Primero, tienen que liberarse todos los presos políticos y la liberación de los presos políticos no puede ser el resultado de una amnistía o de un perdón presidencial, sino de la anulación de todos los juicios políticos. Pero además, no puede haber una negociación creíble mientras no se restablezca plenamente el derecho a la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de movilización. El pueblo tiene derecho a salir a las calles, hoy mismo, de manera pacífica, sin el temor a ser reprimido por la policía y los paramilitares, que deben ser desarmados y desmantelados. Lo verdaderamente importante en esta eventual negociación no es si será televisada o si será privada, o si los delegados negociadores serán 20 o 5, sino que se restituya plenamente el derecho del pueblo a marchar y a movilizarse sin ser objeto de represión. El pueblo tiene derecho a exponer sus demandas en esta negociación, tiene derecho a presionar y a exigir una salida democrática y pacífica, pero no puede exigir sus demandas si está encarcelado, si está censurado, si está perseguido o si está amenazado, sino que debe estar en igualdad de condiciones frente a un régimen de fuerza que por su lado necesita llegar a un entendimiento para evitar el colapso total de la economía, el colapso del régimen y la aplicación de nuevas sanciones internacionales. De manera que todos los promotores de este proceso, los grandes empresarios, la Iglesia Católica y la comunidad internacional, también están obligados a contribuir a la creación de estas condiciones mínimas para que esta negociación, si llegara a producirse, esta vez sí pueda dar como resultado el cambio democrático con justicia que todo el país está demandando. ¡Gracias!